Hola chicos y papis, soy Majo y hoy quiero contarte un hermoso cuento que se llama Elmer. Presta mucha, mucha atención. Había una vez un rebaño de elefantes. Habían elefantes jóvenes, elefantes viejos, elefantes gordos, elefantes altos y elefantes flacos. Elefantes así y asá y de cualquier otra forma, todos diferentes, pero todos felices y todos del mismo color, menos uno. Elmer. Elmer era diferente, Elmer era de colores. Elmer era amarillo y naranja y rojo y rosa y morado y azul y verde y negro y blanco. Elmer no era de color elefante. Y era Elmer el que hacía felices a los demás elefantes. Algunas veces Elmer jugaba con los elefantes, otras veces los elefantes jugaban con él. Pero casi siempre que alguien se reía era porque Elmer les hacía reír. Él había hecho algo muy divertido. Elmer era súper divertido. Una noche, Elmer no podía dormir. Ay, no puedo dormir. Porque se puso a pensar. Y él decía. Estoy harto de ser diferente. ¿Quién ha oído hablar de elefantes de colores? Por eso todos se ríen de mí cuando beben. Creo que es mejor irme. Y por la mañana temprano, cuando casi nadie estaba despierto, Elmer se fue sin que los demás elefantes se dieran cuenta. Es hora de irme. Caminó a través de la selva y se encontró con otros animales. Todos le decían. ¡Hey, Elmer! ¡Buenos días! ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Hola, Elmer! ¡Buenos días! Y Elmer contestaba a cada uno. ¡Hola, chicos! ¡Hey! ¿Cómo están? Después de una larga caminata, Elmer encontró lo que andaba buscando. Un árbol bastante alto. Un árbol lleno de frutos de color elefante. Elmer agarró el tronco con la trompa y sacudió, y sacudió, y sacudió el árbol. Hasta que todos los frutos cayeron al suelo. ¡Yujú! Cuando el suelo quedó cubierto de frutos, Elmer se tiró encima de ellos y se revolcó una y otra vez de un lado al otro. ¡Esto es muy divertido! Hasta que no quedó ni rastro del color amarillo, del color naranja, del rojo, del rosado, de morado, de azul, de verde, de negro o de blanco. Cuando terminó de revolcarse, Elmer era igual que cualquier otro elefante. ¡Al fin no se van a reír de mí! Después de esto, Elmer emprendió el camino de vuelta a su rebaño. Se encontró de nuevo con los animales de la selva. Esta vez, le decían todos, ¡Buenos días, señor elefante! ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Hola, elefante! Y Elmer sonreía y contestaba, ¡Jejeje! ¡Buenos días! Y él estaba encantado de que no lo reconocieran. Cuando Elmer se encontró con los demás elefantes, vio que todos estaban de pie y muy quietos. Ninguno se dio cuenta de que Elmer se acercaba y se ponía en el centro del rebaño. ¡Oh, ya sí! ¡No me van a reconocer! Al cabo de un rato, Elmer se dio cuenta de que algo raro pasaba. Pero, ¿qué podría ser? Miró a su alrededor. ¡Era la misma selva de siempre! ¡El mismo cielo luminoso! ¡De siempre! ¡La misma nube cargada de lluvia que aparecía de vez en cuando! ¡Finalmente los mismos elefantes de siempre! Elmer los miró bien. ¡Hm! ¡Algo raro está pasando aquí! Los elefantes permanecían completamente quietos. Elmer no los había visto nunca. Tan serios, tan silenciosos, tan quietos. ¡Ay! ¡Y tan aburridos! Más ganas le entraban de reír. Por fin no pudo aguantarse más. Levantó la trompa y gritó con todas sus fuerzas. ¡Ay! ¿Qué pasa? Los elefantes saltaron por el aire de pura sorpresa y cayeron patas arriba. ¡Ay! ¡No! ¡No! exclamaron y luego vieron a Elmer que se moría de risa. ¡Ja, ja, ja! ¡Elmer! Dijeron todos. ¡Seguro es Elmer! Y todos los elefantes empezaron a reírse como nunca antes se habían reído. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido, Elmer! Y mientras estaban riendo empezó a llover. La nube descargaba todo el agua que llevaba y los colores de Elmer empezaban a verse otra vez. Los elefantes se reían cada vez más al ver que la lluvia duchaba a Elmer y le devolvían sus colores naturales. La lluvia había lavado a Elmer. ¡Ay, Elmer! Tus bromas siempre han sido divertidas, pero esta... ¡Esta ha sido la más divertida de todas! Dijo un elefante ahogándose de la risa. ¡Ja, ja, 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 ja! Y el otro dijo... ¡Vamos a celebrar esta fiesta en honor a Elmer! Todos nos pintaremos de colores y Elmer se pondrá color elefante. Y eso fue justamente lo que todos los elefantes hicieron. Cada uno se pintó como mejor le pareció y desde entonces, una vez al año repiten esa fiesta. Si en uno de esos días especiales alguien ve a un elefante color elefante, puede estar seguro que es Elmer. Y colorín colorado, este hermoso cuento se ha terminado. Y zapatito roto, mañana te cuento otro.